Cuando la crucé en el camino Vi sus ojos y comprendí Que el amor no había cambiado Que seguía dentro de mí Pero ahora que estoy tan solo Y me pregunto qué fue de vos Me di cuenta que estaba triste Y de un colpaso apagué mi corazón Juré no volver a amar Y creí que odiaré era olvidar Pero ahora que estoy tan solo Y me pregunto qué fue de vos Pero ahora que estoy tan solo Y me pregunto qué fue de vos Pero ahora que estoy tan solo Me pregunto qué fue de vos Pero ahora que estoy tan solo Me pregunto qué fue de vos Y me pregunto qué fue de vos